¡Oh! Hola, señora abadoneta. ¿Cómo está su bebé? ¡Enorme! Mire, ya le salió su primera bujía. ¡Ay! Pero con esta vida, ojalá que no padezca carbonización en sus bujillitas. Pero usted puede prevenir la carbonización, dándole topoil, el aditivo para gasolina de barbal. ¡Qué maravilla! Y yo también lo puedo usar. No solo puede, bebe. Míreme a mí, con topoil en mi gasolina, lleno de potencia y con unas bujías encantadoras. No solo de gasolina y aceite vive el coche. ¡Valpares!